Jajajaja Jajajaja ¡Adiós y para! Muy buena familia Nosotros somos Y como ya sabéis Hemos vuelto a España Estamos por aquí con familiares Amigos pasándolo bien Y disfrutando el tiempo en familia Que es lo que toca Y lo vais a tener todo por el canal de Cygnus y Romantic Vlogs Porque Mateito Se ha reencontrado con la familia Y con sus abuelitas y todo Vais a tener las reacciones por el canal de Cygnus y Romantic Vlogs No os lo podéis perder Y hoy, cariño, toca un poquito de risoterapia Vamos a reírnos un poco Ya con la ultima vez Hemos sufrido un poco, yo he sufrido de miedo Así que vamos a divertirnos La verdad Y como no, como os gusta la gente de Roche Andy ¡Andy! ¡Andy! ¡Es verdad! Estoy de Story ¡Ay! 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 ¿Qué se le ha colado? ¿En sus tiempos eran dragones de beber o no? ¡Ah! 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 Sí, bebé ¿Cómo vas a andar poniendo eso? ¿Qué tal que se enoja mi ex? ¡Que no vuelva a ocurrir, eh! Calentando antes de la tocada ¡Oh! No van tocadas Sí Ahí está Oda Te dañé porque me machucó La tóxica Disculpa ¿Tienes chilitos amarillos? ¡Cállate! Tú no puedes hablar con mujeres, entiéndelo Si necesitas rancho, chiles, yo te los puedo pedir ¿Tú me puedes traer? ¿Chiles? ¿Y qué más quieres? Está flipando ¿Tú quieres ir a ese niño? Y te encuentras con esto ¡Oh! ¿Tío que es de verdad? Sí, 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 sí ¿Cómo se la pone? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué bicharraco! ¿Sabes qué le dijo una dona glaseada a una que no lo está? ¡Chinga toda tu pu... Saca de gusto, eh! Se me hace que fuese pendejo Llévese uno, llévese otro ¡Ahí le va ese! ¡Ahí le va otro! ¿Quién lo renta? ¡Pan las bodas! ¿Quién lo quiere? ¡Pan los 15! ¿Quién se los lleva? ¡Pal bautizo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Está el TikTok! ¡Está el TikTok! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ya, ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Cállense! ¡Vamos! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Se van! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! Mi suegra le dio 20 pesos a mi chihuahua para un taco Tengo unas guayaberas Ábrele, ábrele ¡Cállense! ¿Cómo lo hizo? Se iba volviendo los zapatos y se estaba desmayando ¿Así te pasa a ti? Sí, contigo para ser tan guapo como le hizo para ser tan guapo le habían dicho que se ve sensual así como anda parado se viene como esta me puede dar un beso no, porque le voy a dar para ahí sí, para es el factor, la posición de la tablet en la que cierra Rayados de Monterrey que ante un escenario en el globar le terminaría dando el pase justamente al equipo de los Rayados como que a mí me encanta ver por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez porque a ellas esas personas se la rifan o sea, de verdad se la rifan y saben tanto tal vez así no en educación pero usted le pueden dar la sombrilla que necesitan en español por favor ya está bien que chulos están chulos están chulos, eh ay, ay saca de la mitad capuchinas ese sí que sabe ese sí normalizadas en la sociedad, los hot la madre se grabó mal los hot dogs, wey los hot dogs son malos prefiero una hamburguesa, un sándwich a un hot dog amor, y te gustó el agua de tamarín lo que te hice si, pero me gusta más la coca se movió muy feo ya que hasta estoy loco estoy loco que bueno como de Stuart Little se está arriesgando mucho a que le explota tú pedazo de chicle tú que fuerte, que grande como se ve un cacahuate en un plato bien botana tú de cuñado es eso pero mira, me subo un chiquillo y se acuesta y se extrae a uno, vea mira, estás de pendeja pinche vieja luego yo lo agarro y pues nada me lo llevo que bonito ahorita se levanta y viene y viene una otra oída ay no selecciona uno siempre es uno diferente no crees que es el mismo y luego sube otro chiquillo ay lo avienta oh, que bonito es un efecto como Monse, ¿de dónde salieron tantas? a ver échale sí, sí, es un efecto como Monse, ¿de dónde salieron tantas? échale el veneno el veneno que hicimos búscalo, ahí quedó por tus cositas y échales un chingo de mugrero fíjate si hay hormigas adentro del roperito ese algo dejaron tirado mija, que se hicieron hormigas chingada madre es que están siendo tirando pinche mugrero donde quiera Monse, déjate de mamadas Monse, ya le hablé a mamás cabrona no mames ahí va tu abuela corre y corre Monse se va a caer las pinches escaleras ve y dile pendeja que no, ¿cierto? esta es la guerra chingada por la broma pero que la más me juro por tu sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su problema conmigo no hay correntescus 22 polos del bienestar ahora se han desarrollado e inician los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico con el tren interoceánico ahí va a haber distintas parques industriales pierna y muslo pene de elote eso es la realidad mamá ya me lo pinté a mi me pasa con los gatos mamá ¿dónde? ¿me puedes llevar al Walmart ahorita? oh no ya me lo pinté miren me pinté las cejas también ay hijo de la chingada ahorita te voy a llevar si no haces caso o no y me pinté los brazos ay gracias eres la mejor mamá del mundo mira como se ha tintado el pelo gracias 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 todo me pinté a ver ahorita que me lo enjuague se ha tintado en las cejas ay ya cállate hola a todos os esperamos el lunes a las 4 de la tarde en Parque Fulidora para ver el sorteo de la Kings World Cup y nada no os lo perdáis porque será espectacular lo digo y ya la siguiente no hombre deja tú la casa la vieja Roberto tiene unas nalgas municipio de San Pedro Garza García se ha mentirado ok si tiene hasta un minuto y medio ok bueno pues eh los árboles tienen nos ayudan suele ser que ok es el pulmón de el medio ambiente y yo supongo que es importante que enfaticemos en los árboles este colchón está nuevo nada más que está susito está nuevo dice le pasan un trapito ahí por encima y ya queda como limpio es el colchón de tus sueños restón yo creo que mejor quemarlo restón y ahí caben unas 10 familias y nada más aguantó dos niadas yo siempre tengo miedo de eso yo traigo los rifles desde que nací los traigo terciados culón cuando tú naciste yo ya traía los rifles terciados y peleando y matando gente usted para mí me espera la verdad ella es pollito eres un por saber que me pedí un tiro para comprarla no te preocupes por la lana tú vales eso hace mucho prada me miran comprando gastando dinero es porque coronamos pero tu blog en mi muñeca cago se ve blacoso bien diamantado es la guerra chingado pero juro por mi sagrada manecita que voy a matar a mi hermano y a toda su problema conmigo no hay parentesco vives con tus amigos es que para la agencia en un proyecto metida en la ¿cómo se llama? la finscancia constal la finsc... ay 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 dale 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 pinche cadero madriano el cabrón barrazo 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 ostia menudo guantazo la ha pegado bueno puñetazo ha pegado bien la ha pegado muy bien madre mía yo con los videos del roadset siempre me doy un montón y me lo paso genial yo también así que si os habéis leído y os habéis pasado bien darle un buen like si es que van si dejen algo bonito por los comentarios hasta muy pronto chau 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 en no o o o Gracias por ver el video.